¡Hoggy! ¡Al fin llegó el día! Es un día feliz, es un día feliz, ¿qué día es hoy? Es mi cumpleaños, es mi cumple, un día feliz, ¡qué día especial! Hoy es mi cumpleaños, pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta. Me pregunto qué regalos van a traerme, ¿libros, juguetes, crayones? ¡No puedo esperar! Es un día feliz, es un día feliz, ¿qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Comiendo pastel, de fiesta con amigos, ¡qué día especial! Oigan amigos, ¿no se están olvidando de algo? ¿No? ¡Ellos se olvidaron de mi cumpleaños! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple a mi Foggy! ¡Foggy! ¡Foggy, sorpresa! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Hoggie! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tú, rú, rú, tú, tú! ¡Tú, rú, rú, tú, tú! ¡Feliz cumple, Hoggie! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Los quiero también! ¡Debe ser Janty Danty! Janty Danty de un muro Janty Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! Pensemos a ver! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ahora está bien! Janty Danty de un muro Janty Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Pensemos a ver! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ahora está bien! Janty Danty Danty de un muro Janty Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Pensemos a ver! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ahora está bien! Janty Danty Danty de un muro Janty Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez ¡Oh no! ¡Regresa Billy! Janty Danty Danty de un muro Janty Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Es un pajarito! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Salvamos a Janty! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Qué lindo! ¡Ahí lo que es! Janty Danty Danty de un muro Janty de un me recuerdo Títeres de deditos Dedo Pinfong, dedo Pinfong, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo Pinfong, 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 ded Dedo Jenny, Dedo Jenny, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo Pocky, Dedo Pocky, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Esto es muy divertido! ¡Me apunto! ¡Mayan! Dedo Mayan, Dedo Mayan, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pinkfog, Hogi, Jenny, Pocky y Mayan, ¡somos amigos de Dictos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor, Roar! ¡Bachiosaurio, Roar! ¡Teranodon, Roar! ¡Triceratops, Roar! ¡Terex, Roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡U, la, la, la! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pinkfog llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Franquiosaurio, Roar! ¡Teranodon, Roar! ¡Triceratops, Roar! ¡Y Terex, Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! ¡Tingfog llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Teranodon, Roar! ¡Triceratops, Roar! ¡Y Terex, Roar! ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pinkfog llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops, Roar! ¡Y Terex, Roar! ¡A saltar! ¡Dos dinosaurios saltando en la cama! ¡Wow! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pinkfog llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Soy el único que queda! ¡Terex! ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pinkfog llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Hola, Pinkfong! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos y tengo tos. No me siento bien. ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un resfrío! ¡Debes usar mascarilla y mantenerte calentito! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza y la cabeza. No me siento bien. ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión y tengo fiebre. Yo me siento bien. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi conejita, no mueve el brazo. Le duele. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Se fracturó el brazo! ¡Necesitas un yeso en el brazo y no moverte! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Oh, oh, oh! ¡Pokiboot no se mueve! ¡Su patita cuelga! ¡Está roto! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rota! ¡Confía en mí! ¡Puedo arreglarlo! ¿Pero qué hiciste, doctor? Bienvenidos a la pastelería de Jordi Hoy es la gran apertura de mi pastelería ¡Sean bienvenidos! Hola, Jordi ¿Me haces un pastel? ¡Claro! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una estrella Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Gracias, Jordi! ¿Podrías hacerme un pastel? Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una pen Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Gracias, Jordi! ¡Gracias, Jordi! ¡Gracias, Jordi! ¡Gracias, Jordi! Jordi, ¿podrías hacerme un pastel? ¡Gracias, Jordi! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una jota Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Me encanta! ¡Gracias, Jordi! ¡Gracias, Jordi! ¡Gracias, Jordi! ¡Oh, no! ¡Hoy es el cumpleaños de Hulk! ¡Ups! ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que apresurarnos! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle un corazón Y al horno para el cumple de Hogi Para celebrar 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 el cumple de Hogi ¡Fiu! ¡Hoy fue un día muy ocupado! ¡Hoy fue un día muy ocupado! ¡Hola! ¡Hola, amigos Of AH! ¡Hola, hoi hoi PMK-PONG! Hola, hoi mpong! Hola, hoi mpong! ¡Inkick-pong! Hola Funky Punky Pokey Hola Funky Punky Pookie Hola Saltarina Jenny Hola Saltarina Jenny Hola Bili Chiqui Bum Boom Boom Bili Chiqui 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 Bum Boom Bili Bum Chiqui Bum Chiqui Bum Bili Somos los mejores La 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 la, amigos la 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 la, los mejores la 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 la, amigos por siempre Yo te quiero la 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 la, yo te quiero la 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 la, yo te quiero la 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 la, yo te quiero Te queremos la 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 la, te queremos 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 ¡La, la, la, la! ¡Se acabó! ¡Amigos Wonderstar! ¡Cuántos desechos! ¡Debemos limpiar! ¡Vamos a reciclar! ¿Qué es reciclar? Si reciclamos los diferentes materiales, podemos volver a usarlos. ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso no suena divertido! ¿Qué tal si hacemos un juego de reciclaje? ¿Un juego de reciclaje? ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Plástico! ¡Papel! ¡Metal! ¡Vidrio! ¡Ja! Una botella aquí, dos por ahí. ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? ¡A la basura de plástico! ¡Lánzalo y tíralo! ¡Genial! ¡Tres puntos para ti! ¡Una caja aquí, dos por ahí! ¡Por ahí! ¿Dónde deben ir? ¡¿Dónde? ¡A la basura de papel! ¡Lánzalo y tíralo! ¡Bien hecho! ¡Tres puntos para ti! ¡Juego de reciclaje! ¡Juego de reciclaje! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Una lata aquí, dos por ahí! ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? ¡A la basura de metal! ¡Lánzalo y tíralo! ¡Buen trabajo! ¡Tres puntos para ti! ¡Sí! ¡Un frasco aquí, dos por ahí! ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? ¡A la basura de vidrio! ¡Oh! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No lo lances! ¡Podrías lastimarte! ¡Ok! ¡Entendido! ¡Juego de reciclaje! ¡Juego de reciclaje! ¡La última ronda! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡A punta y lanza, bien! ¡A punta y lanza, bien! ¡A reciclarlos todos! ¡Guau! ¡Todos ganaron! ¡Juego de reciclaje! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Hemos ganado! ¡Cuidemos la tierra! ¡Juego de reciclaje! ¡Mi estrella no está! ¿La has visto? ¡No! ¡No la vi! ¡Busquémosla juntos! Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong. Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla. ¿Es esta, la estrella? ¡No! ¡Es un pimiento! ¿Es esta, la estrella? ¡No! ¡Es una galleta! ¿Es esta, la estrella? ¡No! ¡Es un patito! ¡No! 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 Esas no son mi estrella. Brillante y amarilla. ¡No! ¡Es Jenny! ¡Oh! 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 ¡No! 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 Esas no son mi estrella. ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Mi estrella desapareció! ¿Has visto mi estrella? Tú has visto a mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto a mi estrellita, brillante y amarilla ¿Es esa la estrella? No, es un reilete ¿Es esa la estrella? No, es una flor ¿Es esa la estrella? No, es un avioncito de papel Oh no, 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 esas no son mi estrella Brillante y amarilla No, es Mayan Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Qué es eso? Creo que es mi estrella ¡Sigamos a ese pájaro! Tú has visto a mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto a mi estrellita, brillante y amarilla ¿Es esa la estrella? No, es un mango ¿Es esa la estrella? No, son bananas ¿Es esa la estrella? No, es un globo Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Una estrella amarilla y brillante? ¡Sí! ¡Es mi estrella! Oh sí, 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 sí Es la estrella de Pinkfong Oh sí, 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 sí ¡La encontramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oops! ¡Traeré el bloque! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las dos El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cuatro El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El ratón subió al reloj Marcó las cinco El ratón bajó, tv, jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj ¡Gracias, amigos! ¡Yeah! Jicori dicori, jicori dicori, jicori dicori dog Jicori dicori, jicori dicori, jicori dicori dog ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Escondidas, 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 escondidas Escondidas, escondidas, escondidas Poggy, ¿dónde estás? Oh, oh, me encontraste Jenny, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Bú! Juguemos juntos a las escondidas ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas Ping Pong, ¿dónde estás? No, me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo, Hoggie? ¡Te tengo! Juguemos juntos a las escondidas ¡Al fin! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Escondidas, 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 escondidas Escondidas, escondidas, escondidas Pocky, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Ping Pong, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondida mi amiga, Jenny? ¡Aquí estoy! Juguemos juntos a las escondidas Busquemos a los animales en la selva ¡Sí! Bum, bari, bum, bum Bum, bari, bum, bum Bum, bari, bum, pa, bum Bum, bari, bum, pa, bum Selva dentro donde nadie va Hay un gran gorila que la bando está Con un chique aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Bum, bari, bum, bum Bum, buggy, buggy, bu Bum, bari, bum, bum Bum, buggy, buggy, bu Bum, bari, bum, bum Bum, buggy, buggy, bu Muy limpito le va a quedar Busquemos más animales Selva dentro donde nadie va Hay una serpiente que la bando está Con un chique aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Bum, bari, bum, bum Buggy, buggy, bu Bum, bari, bum, bum Buggy, buggy, bu Bum, bari, bum, bum Buggy, buggy, bu Muy limpito le va a quedar SELVA dentro donde nadie va Hay un cocodrilo que lava, no está Con un chiqui aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Bumbaribum, bum, boogie boogie bu Bumbaribum, bum, boogie boogie bu Bumbaribum, bum, boogie boogie bu Muy limpito le va a quedar Busquemos a los animales una vez más ¡Sí! Selva adentro donde nadie va Hay un elefante que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Bumbaribum, bum, boogie boogie bu Bumbaribum, bum, boogie boogie bu Bumbaribum, bum, boogie boogie bu Muy limpito le va a quedar ¡Una vez más! Bumbaribum, bum, boogie boogie bu Bumbaribum, bum, boogie boogie bu Bumbaribum, bum, boogie boogie bu Muy limpito le va a quedar ¡Oh! ¡Estábamos siguiendo al Mago Pájaro! ¡Busca Hockey en Español en Youtube!